Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Para eso sirven nuestros impuestos, me pregunto, para pagar las multas del verde. Ahora, los tres partidos, los cuatro junto con el PRI, tienen endeudamientos por más de 1.100 millones de pesos. Ustedes ya les entregaron un crédito de 100 millones. Los 100 millones, más los intereses, los vamos a pagar nosotros. Las deudas que tiene el PAN, las deudas que tiene el PRD y que ya les autorizaron créditos, van a ser también con nuestro dinero. Bueno, ¿de qué se trata? Se lo gastan en despensas, se lo gastan en propaganda, se lo gastan en ganar el poder. Y al final, nosotros somos los que palmerines y no mandamos. Y se defienden posturas. Porque si alguien no manda en este país, es el pueblo. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano, todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.